¿Te vendiste? ¿Te voy a dejar de seguir? Uy, la neta del internet se volvió un lugar súper inseguro. Estás muy borracho y te van a agarrar a golpes estos vantos. Si me suelto, yo te suelto. Benchorts y los titanes de la industria. Hola, yo soy Héctor de la Hoya, esto es Titanes de la Industria y hoy tengo a una de mis mejores amigas invitada en el podcast, que es Navile Ahumada, es nuestra titán del día de hoy. Vamos a echar chismecitos sobre lo que es mudarte con tu pareja. ¿Cuándo es buen momento para decir, me voy a mudar contigo? Obviamente echamos chismecitos sobre la industria, nos da consejos de dinero, amor, relaciones, todo esto. Y tener una invitada así de cercana a mí, que es una persona que ya conozco yo creo que desde hace 5 o 6 años, pero es una persona con la que hice clic de volada. O sea, con Avile, en el momento en el que entró a mi casa, planeamos un viaje juntos, lo cual es riesgoso, güey. A veces te cae muy bien alguien muy rápido y luego viajas con ellos y dices, el peor error de mi vida. Digo, hay gente que le pasa eso hasta con su novio o novia prometido, lo que sea, o hasta en la luna de miel. Tal vez nunca viajaron juntos antes de la luna de miel. Viajan y regresan ya desgreñados y queriéndose separar. Nunca sabes. Pero con Avile, nuestro primer viaje salió muy bien. Ya no hemos vuelto a hacer otro. Bueno, no, sí. Este año viajamos juntos por mi cumpleaños. Pudieron ahí ver en Instagram si me siguen. Si no me sigues en Instagram, no te pagues de lanza. Me deberías de seguir. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Pero hicimos ese viaje juntos, el cual estuvo muy divertido. Y otro de nuestros invitados también fue a este viaje. Entonces, con Avile la conversación fluye bastante bien. No vayan a comentar de que habla rápido, porque ya sabemos que habla rápido. Pero la queremos mucho, la amamos mucho. Esto es Titanes de la Industria. Yo soy Héctor de la Hoya. Ventures. En la descripción te dejo el nuevo canal. Porque quiero abrir un restaurante en 60 días con un peso. Que ahí la llevamos, pero necesito tu apoyo. Necesito que lo veas. Si no te has suscrito, hazlo. Y si te sientes solo, si te sientes sola, únete a la isla Venturetiana. Te invito a mudarte para que conozcas a todos los vecinos. Y aquí está tu presidente. Te dejo el link abajo por si te quieres unir. Esto es Titanes de la Industria. Yo soy Héctor de la Hoya Ventures. Disfruta. Ventures y los Titanes de la Industria. Quería preguntarte sobre este tema de aprender a vivir solos. O sea, ¿cómo fue este proceso para ti? Yo creo que, la verdad, siento que mi proceso fue muy como paulatino. O sea, como que siento que fue por partes. O sea, honestamente, yo me siento afortunada y privilegiada del proceso como yo lo viví. Porque siento que fue como por partes. O sea, me fui yo de vivir de casa de mis papás desde los 17. O sea, casi en cuanto me gradué de prepa. Que también esto lo he platicado mucho. Y que yo siento que es diferente para las personas que somos de provincia, güey. O sea, como que, o al menos, bueno, voy a hablar por mí y por mi experiencia. Y las personas que yo conozco tipo en Guasave. O sea, yo soy de Guasave, Sinaloa. Como que la mayoría de las personas en Sinaloa, en Guasave. O en ciudades así un poco más chiquitas. Como que tú desde siempre sabes que terminando la prepa te vas a ir a estudiar a X lugar. ¿Sabes? O sea, no sé. En Sinaloa se usa mucho irse a Obregón. A Culiacán también. O sea, a Guadalajara, Ciudad de México, a Monterrey. O sea, como muchas de estas cosas. Entonces, como que yo siempre supe que yo me iba a ir. En cuanto me graduara, me iba a ir. Ok. Y me fue más fácil. Entonces, me fui. Primero viví con roomies. Después, prima viví con varias roomies. Prima viví, de hecho, en los dormitorios de la universidad. Porque era en Estados Unidos. Ok. Viví en los dormitorios. Después viví con amigas. Después me fui ya a Monterrey. Viví en una casa de asistencia. Una de que, no, seis veces. Luego viví con mi prima, con la Romina. Que fue mi roomie aquí un chorro de tiempo. Ok. Que es la que tú conociste. Y después, ya me gradué de la universidad. Y ya me vine a vivir a Ciudad de México ya yo sola. Tú sola. Ya completamente independiente. Sin dinero de mis papás, sin nada. ¿Y cómo fue esa decisión de que ya estoy lista para estar sola? Siento que no lo pensé tanto, güey. O sea, no fue tanto como un pedo de, lo premedité, estoy lista. Porque siento que, al menos a mí me pasa, güey, que si me espero para el momento de estar lista, nunca estoy. O sea, es como, ah, 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 ah. Entonces, yo siento que lo mío sí fue como un paso de, güey, termino, o sea, como todo lo que yo había planeado antes de que entré a la carrera. Porque, aparte, yo ya estaba como haciendo cosas de internet y tal. Aparte, mi exnovio vivía aquí también. Entonces, yo venía muchísimo para acá. Y como que mi plan siempre fue de, güey, me gradué de la universidad de Monterrey, que en esta... Yo ya no quería estar en Monterrey, güey. Ajá. Sí quiero mucho a Monterrey. No, ya sabes. Tú sabes que yo soporto. Sosotó. Yo no soy Monterrey. No represento una ciudad. No, no me representa, diga. No. Entonces, yo estaba en Monterrey y yo ya sabía que terminando la universidad me iba a venir a Ciudad de México a vivir. Porque, pues, aquí yo ya quería seguir como mi carrera de todo este pedo. Entonces, como que siento que no fue tanto como el momento de que ya estoy lista. Sino que es como que ya lo que tocaba. O sea, ¿sabes? Claro. Entonces, no me preparé tanto. Pero ya llegando ya fue como, ah, cabrón. ¿Y sientes que hay algo? Obviamente yo no puedo opinar de esto. Pero, ¿sientes que hay algo de machismo de que una mujer se vaya a vivir sola a otra ciudad? Comentarios de, no sé, familia, amigos, etcétera. Pues, por ejemplo, no sé si lo llamaría específicamente machismo, pero tal vez prejuicios. Y siento que, por ejemplo, a mí me pasaba que, como te digo, de que mi exnovio vivía aquí. Y, pues, obviamente nosotros llevábamos un chingo de novios. Y así como que todo el mundo asumía, y eso me molestaba muchísimo, güey. Asumían que yo me estaba viniendo a vivir a la Ciudad de México sola porque él vivía aquí. O decían de que ahí iba a ser, o sea, como que también asumían que me iba a venir a vivir con él. Y era como, güey, ¿no? O sea. O por él. O por él, exacto. O sea, era con él o por él. Y eso me molestaba un chorro porque era como, güey. Sí, obviamente el hecho de que él viva aquí, pues, qué chingón. Pero independientemente estuviera él o no hubiera estado él, yo me hubiera venido para acá. ¿Sabes? Eso está bien chingón porque habla mucho de que todo este tiempo tú estás pensando en formarte a ti, tu camino y tu historia, ¿no? Y hay mucha raza que es muy pesado tomar una decisión de vida por otra persona. Alguien que se mudó a otra ciudad solamente por el pelado o la pelada. Sí. Y ahora es de que, güey, todo tu mundo gira alrededor de esa persona. ¿Y qué haces? Eso siento que está bien complicado y también siento que tienes que tener tú como muy claro el por qué lo estás haciendo. ¿Sabes? O sea, yo no veo tan malo como el hecho de que sea una persona la que te está orillando a hacer esto, pero que sí sea algo que tú lo quieres hacer, ¿sabes? Yo lo vería como, si lo están haciendo en equipo, de que esta es una aventura que queremos vivir juntos, chido. Pero no me gusta esa ciudad, me siento que me está arrastrando. Sí. Me está obligando, me está orillando. No lo haga, compa. Si no me voy, me corta. No, no lo haga. No lo haga, compa. Sí, 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 sí. Pero siento que, siento que la verdad del vivir sola para mí fue, porque ahorita ya no vivo sola, pero, o sea, vivo con mi pareja, pero siento que el vivir sola fue como lo más chingón que me pudo haber pasado porque aparte yo viví toda la pandemia sola. Entonces siento que fue como, o sea, yo llegué en enero 2020 para acá para la Ciudad de México y pues, güey, la pandemia empezó en marzo. Claro. Entonces era algo que yo no sabía qué iba a pasar, güey, pero siento que el hecho de que pasara fue como lo mejor que me pudo haber pasado porque, pues, güey, como que siento que me pude como que acostumbrar a la ciudad más fácil. También como que pude ir como viviendo el proceso de irme acomodando así como con más lentiz, con más, con más calma. O sea, porque aparte ya ves que la Ciudad de México es caótica. También como que me dio tiempo como de descubrir mi amigo y de ver qué quería, qué me gustaba. O sea, siento que a mí sí me gustó un chico vivir sola. ¿Todas tus experiencias con Romis fueron positivas? Sí, porque no tuve tantas. Ok. O sea, por ejemplo, con la Romina, mi prima, güey, que fue como con la que más viví y con la que más hubo bretes, pues era por eso porque siento que éramos como tan cercanos. O sea, mi prima es como si fuera mi hermana, hay mucha confianza. Entonces, güey, nuestros primeros años sí era bien cabrón porque siento que no nos... O sea, ella quería que yo hiciera cosas que yo nunca iba a hacer, güey, nunca iba a hacer. Y yo quería, güey, que ella hiciera cosas que ella tampoco nunca iba a hacer. Entonces, como que nos empezamos a agarrar el pedo, pero siento que era la convivencia, güey. Pero eso era más de amistad, no de ser Romis. Sí, no, más de amistad. Es que luego creo que tiene que haber un común acuerdo entre Romis de que no soy payasito, güey. O sea, aquí voy a estar un ratito calladito comiendo cereal. No te voy a entretener. Y nos tenemos que convivir siempre. Creo que es eso, güey. Creo que también a veces los Romis se confunden mucho con la individualidad de las personas. Que es como, güey, somos de equipo para todos, ¿sabes? Tú y yo vamos juntos para todos. Y es de que no, pero a ti. No, güey, o sea, vivimos juntos y así, güey, pero somos individuos. No significa que no seamos amigos. Porque hay gente que sí tiene muy separado... Yo siempre me he vuelto amigo de mis Romis. Sí. Pero hay gente que lo tiene súper separado y me saca mucho de onda. De que vives con alguien y no hablan y no se llevan. Se me hace a mí todavía más complicado eso, pero, por ejemplo... Pero uno porque es bien forzado. Yo es de que, aunque vivieron cuando me fui de ir a otro lado, de que mi Romis, yo los quería poner pedo a todos los fines. Quería llevármelos a todas partes. Ellos incómodos, presentándole a los mexicanos. Pero a mí, yo creo que todo mundo se la pase bien. Luego aprendí que la gente se la pasa bien de diferentes maneras. Exacto. Y ahí dije, tú te quedas aquí y yo me voy. Yo siento que también, o sea, con la Romina estéticamente, creo que también las dos aprendimos como a los límites de cada uno y como que también saber en qué íbamos a ceder, ¿sabes cómo? O sea, como, güey, bueno, tal vez tú no barres, por ejemplo, yo no barría ni trapeaba. Perdón, yo no barro ni trapeaba, pero, por ejemplo, yo le daba los platos, güey. O sea, sabes, era como, güey, ya como saber de que, bueno, güey, yo sé que esta vieja no me barra ni me va a trapear, pero, o sea, yo voy a hacer esto y ella va a hacer tal. O sea, como que también irlo dividiendo. Pero siento que sí nos costó tantito, güey. O sea, y siento que eso, por ejemplo, del pedo de la individualidad, siento que eso sí lo tuvimos como todo muy separado, porque aparte, pues, ella es doctora, entonces como que también sus tiempos y los míos estaban diferentes. No siempre coinciden. No siempre coincidíamos, pero siento que eso, o sea, yo lo veo en mis amigas y digo como, ay, güey, qué cabrón, porque qué difícil. O sea, como que hay muchas personas que no saben decir que no y que no tienen que traer a la Rumi o al Rumi para todos lados porque le da, o sea, le da trip que se vaya a sentir o que, ¿sabes? Ese tipo de cosas. O vivir con alguien que no tienes tanta confianza, que no te va a echar la mano si la cagas en algo. Sí, eso me cagas. O sea, también está bien cabrón de que, no sé, de que se me pasó lavar los trastes un día y ahora sí te vas a enojar conmigo. O no sé de qué, me traje un ligue o algo así y te vas a enojar o va a haber chisme. Si son varios Rumi, no me imagino. Ay, no. O también, por ejemplo, para mí también siento que el pedo de vivir con alguien es como eso que dices tú de que te haga el paro de algo. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con la Romina, güey, no sé qué. Tipo, cosas como de, güey, un paro. O sea, ya sé que en esta c*** está guada, pero un paro, güey, métete mi compu y mándame tal porque se me olvidó de que manda el metal al trabajo. Claro. Como, güey, no todo el mundo va a acceder a eso. ¿Estás de acuerdo? No, a mí me pasó vivir con unos que tú conoces que la pelada se quiso agarrar al otro de robotina. Así de que... Ay, no. Mándame un disco duro y necesito que me bajes esta serie y que me firmes este contrato. Así de que todos los días en el grupo de Rumi's me lo traía de mandadero todo el tiempo hasta que él dijo... ¡Basta! Hasta aquí. Y ella, ¿por qué dejaste de...? Y es como, güey, tenía que poner límite en algún momento. Porque... Es que es de paros a paros. Tampoco te... No, de todos los días. No, no, no. Eso ya es la robotina como... Saluditos, pero no. No, no, no. No, ese, por ejemplo, yo tengo muy presente uno porque me veo mucha risa porque me va lo perfecto que una vez... Aparte de la Romina, pues no le digo doctora. O sea, la morra llevaba jodida a las guardias y yo chingando. Entonces una vez, güey, yo tenía una entrega y, güey, a tu cuenta que me... O sea, según yo me había mandado el mail y no me lo mandé. O sea, como que me mandé un archivo incorrecto. Entonces le dije que, güey, neta... Y aparte la desperté, güey. De que un paro entra a mi compu, mándame tal, bla, bla. Entonces ya me dijo que, güey, neta, pinche morra, pero está bien porque sabía que era entrega final. Yo ya me iba a graduar casi. Entonces ya, güey, que me... Se mete a mi mail, pues desde mi compu, uno se mete a mi mail, me lo manda y me pone en el subject, ¿no? De que me pone, soy olvidadiza. Y, güey, sí, que se me va a olvidar. Y yo... No te creo que se me va a olvidar porque me dio un chingo de risa y dije, pinche morra. O sea, pero sí es cierto, güey. O sea, y siento que también son cosas que no todo el mundo hace y siento que cuando eres rubi como que tienes que... Pues, güey, al final de cuentas... Y es como en todas las cosas, hasta con tu pareja o así, güey. O sea, viven juntos, pero no quiere decir que tienen que estar el uno con el otro a huevo o no pueden existir el uno sin el otro o a huevo tienen que estar juntos para todos lados. Y sí poner límites. A mí me pasó que las primeras veces que fue rumi, yo era la víctima. Siempre. La víctima. De que es que no me aguantan, no me soportan, siempre la cago yo y tú no. ¿Pero y qué hacías tú? La primera vez que tú... Es desordenadín eres tú. Yo también soy. Yo también soy, yo también soy. Pero uno aprende. Uno aprende. O sea, ahorita... No manches. Quiero que vayas a mi casa. Te vas a sorprender. Estaré orgullosísima. Sí, claro que sí. Ya, es otro mundo. Pero por eso era. Porque me preguntó si la familia dejaba talk que neta yo dejaba de que, o sea, llegaban, me llevaban paquetes o cosas así. Neta, la sala era de que mi bodega. Pues no. No. Ah, he visto. He visto tu bodega. Se sabe, se sabe, se sabe. Oye, los dos así de las... De las... Si me sueltas, si me sueltas, yo te suelto. Siente que esto es lo más de hacer podcast con alguien que conoces tanto. Es de que mira, a la de tres. Ya, si no, yo no te suelto. No era tanto que fuera desorganizado. Ok. La primera vez que tuve roomies, la neta, o sea, en el intercambio yo tenía la beca, entonces, la neta, todos vivíamos bien e iguales y todos teníamos el mismo cuarto. Pero cuando recién me vine a Ciudad de México, güey, duré tres, cuatro meses durmiendo en un sillón. Ay, no. No tenía cortinas, no tenía mi propio baño, o sea, pues no sé, solo venía de que a la gran ciudad a cumplir mis sueños, ¿sabes? Y luego ya que se empiezan a cumplir unos, me mudé a otro depa. Ok. Pero ese roomie estaba en otra etapa de la vida. ¿Por ejemplo? De que ya, de que en una relación estable, mucho compromiso de ir a bautizos y cosas así, y yo apenas andaba viendo qué pedo con mi vida. O sea, tú estabas en el pedo de salir y conocer. Ahí algo que sí estaba mal es que la suegra de mi roomie o algo así tenía las llaves del reto. Ay, no, no. Y un día fue sin que la invitaramos. Sin avisar. Sin que la invitara yo, sin avisar. Y apenas se había acabado la fiesta y pues obviamente encontró así de que botellas, agua tirada, un bong. Sí. Pero ella, ella nunca había visto uno, yo creo. Yo sé que no sabía qué era, ¿no? Ella no sabía qué era. Si, si sabía, es que sí lo conocía. Sabía que. Es que sí sabía, o sea, es que ella lo había hecho. Si se espantó, fue por... Exacto. Ella conocedora. Conocedora. Pues que a mí me espantaron muy cañón. También estaba chiquito, entonces yo era de que ¿qué va a pasar? Y les van a hablar a la policía, sea honesto, y nos iban a correr del depa, iban a anular el contrato y yo, no se quejaron del ruido, se están quejando porque se metieron al depa. Propiedad privada. Exacto. Pero al final todo salió bien. Al final la quitamos. Pero después de que yo fui el rumi desmadrito, ya me tocó un rumi de verdad desmadrito. Y no soportaste. Horrible. No soporté y hubo un día, voy a contar esto muy rápido, pero hubo un día que se puso muy mal, trajo gente del antro, como que se peleó con ellos y yo me acuerdo que tenía que dar una conferencia, yo ni fui al antro esa vez, pero él salía todo el tiempo y se ponía muy borrachito y él cuando se ponía borrachito estaba muy de moda los lords y las ladies. Entonces se enojaba con alguien y los grababa y él me empezó a grabar. Yo le dije que estás muy borracho y te van a agarrar a golpes estos vatos que trajiste tú. Sí. No entiendo, pero yo iba a una conferencia en Cancún, entonces llegó mi taxi a las cuatro de la mañana y sale al balcón y me empieza a gritar maldito, no sé qué. Güey, yo de que no tenía sentido en demente y sí le mandé un mensaje de que ¿sabes qué, güey? Yo no soy tus papás, yo no voy a estar aguantando esta ch... Y ya solo nos quedan dos meses de contrato, la neta, no quiero estar liando con tus p... O sea, nunca me pongo así, güey, pero me puse bien perrito porque ya iba en el taxi a toda velocidad. Porque ya ibas a estar en el cartón. Exacto. Y, güey, se desapareció, siguió pagando la renta, pero me quedé y ya no lo viste. Ya no lo volví a ver. ¿Qué quieres estar haciendo ahorita? ¿Quieres que se irá de desmadrito o no? Tal vez en la cárcel. No, ¿quién sabe? No, no lo conocemos. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué tips le darías a alguien que por primera vez se va a salir de su casa? Yo creo, güey, que tener dinero ahorradito. O sea, no estoy diciendo un chingo de lana, güey, pero sí tener como más o menos un plan de cómo vas a estar sobreviviendo, güey, mes con mes. Vaya, tener un trabajo también maybe estable, güey, o como si no tienes un trabajo estable, güey, tener como una lana que sepas que te va a durar para X número de meses del cómo vas a poder pagar la renta. Siento que el estarte como preocupando constantemente del cómo pagar la renta es algo que le da mucha inseguridad a la gente y es lo que los, como, ¿cómo se dice? Como que los frena de no dar ese paso de mudarse solos. Entonces yo siento que está chingando dar ese paso, güey, y siento que como tenerse guardadito azteca, dices tú, pero también yo creo que no estar esperando el momento correcto, güey. O sea, como que es a veces como que uno se quiere esperar de que cuando todo esté perfecto, cuando todo esté de cierta forma y muchas veces no pasa así. ¿No crees que eso pasa con todo? Sí. De que se te puede pasar la vida. Esperando a estar listo. Leyendo, leyendo libros, 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 clases, 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 clases. No digamos que no se preparen, pero yo siento que a veces hay que aventarse, güey. Ah, aventarse. Como que a veces se van a acomodar las cosas. Tal vez no como tú querías, pero se van a acomodar de tal manera que haya como un colchoncito que digas, ay, qué bueno. Y luego también, yo, como este es un pensamiento que a mí me servía mucho en el pedo de cuando me iba a venir para acá, de bueno, ¿y qué tal si no? ¿y qué tal si tal? Y es como, güey, siempre puedes regresar al lugar en donde estabas. O sea, ¿por qué no podrías regresar? Viéndolo como de una forma de que, güey, que te estás yendo de un lugar sin pleitos, sin drama, sin asuntos, ¿sabes? Claro, no estás huyendo. No estás huyendo. O sea, siento que siempre puedes regresar al lugar que estabas y no está mal. O sea, siento que es como aventurarte algo que tal vez no se dio y si tienes que cambiar la estrategia que estabas pensando tú desde el principio, cámbiale y no tiene absolutamente nada mal. O sea, creo que no es como esperar el momento indicado, el momento perfecto, sino solamente el momento que se dé, siento yo. Y a veces conectamos mucho como un solo proyecto o una aventura que estamos viviendo con nosotros mismos y es como, güey, fracasó esta cosa. Yo sigo existiendo y puedo hacer un chingo de más cosas y puedo regresar a un lugar seguro a recuperarme y luego otra vez vivir otra. Y no todas las cosas me van a salir bien. No es normal que me salgan bien, pero no, sí es normal que me salgan bien. Pero no es normal que todo, te vas a salir justo como quieres y eso no significa que seas un fracasado o una fracasada. Fracasó un proyecto, güey, pero tú sigues al 100. Como esta frase del libro de Héctor del pedo de rendirte, güey, que siento que las personas lo vemos como algo muy malo y a veces no está malo. O sea, a veces es como, güey, voy a abortar misión en esto que ya no me está dando, que ya me está quitando la paz, que la, 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 la. Y no, o sea, no porque aborté misión en un proyecto, güey, quiere decir que ya todos los demás proyectos me van a salir mal y que soy un fracasado o una fracasada. El proyecto sin alguno nos irá bien. Claro. Y siento que el vivir solo también puede ser un proyecto, güey. O sea, yo también lo veo con el pedo de vivir con tu pareja. O sea, siento que también las personas le damos un chingo de peso al pedo de vivir con tu pareja y es como, güey, no, o sea, esto era big of a deal. O sea, si nada te fuiste a vivir con tu pareja y no jaló, güey, pues neta, mejor que no te casaste. O sea, no sé, güey, es como, pues, vivimos, o sea, cortamos. Como la prueba. Ajá, cortamos, o neta, pues, nos damos cuenta que al chile, pues, no funcionamos y pues qué cabrón no funcionar con alguien que ya está toda la vida. Entonces, siento que tampoco es tanto brete, o sea, el ir de vivir con alguien. O sea, siento que a mí, por ejemplo, me pasó que ahorita que vivo con mi novia, antes yo le daba un chingo de peso como, ay, no, 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 no. Y ahorita que es como que se dio esta oportunidad y que lo vimos, es así, güey, como que no lo pensamos tanto y neta todo está saliendo chingón. Yo se lo digo a ella también como de que, güey, si neta algo pasa, pues, güey, back to the basics y ya. O sea, no es tanto pedo como la gente a veces. ¿Cómo es ese proceso? Porque desde lejos a veces se puede ver como el gran paso que va a suceder. Ajá. Y a la vez es de que, pues, es mi persona favorita porque no querría. Exacto. Pero no crees que a veces, y esto lo digo desde el privilegio, nos podemos llegar a mal acostumbrar cuando vivimos un ratote solos. O sea, ¿qué pasa y cómo es ese proceso de estoy listo para compartir mi espacio? Yo siento que yo no lo pensé tanto también. O sea, como que lo de nosotros igual se fue dando porque es que yo lo digo mucho porque a mí me pasa mucho este pedo que yo busco el momento correcto, o sea, el momento específico para tal y neta puede durar años sin hacer algo. Entonces, con esto se nos dio porque yo ya me iba a mudar de depa. Entonces, yo le dije como de que, güey, y ella ya se la llevaba aquí, la neta se la llevaba. O sea, todo el año pasado estuvo 100% aquí. Sí. De verdad, yo creo que es de Monterrey, entonces yo creo que es de Monterrey, y al Chile, neta, una semana se me hace un chingo. Y entonces, yo me iba a mudar de depa y dije como, güey, qué pedo, o sea, me voy a mudar, tipo, y ella ya estaba como que en las pláticas de que me quiero venir para acá, siento que es una buena oportunidad, o sea, siento que está chilo, como que puedo ver qué pedo la ciudad, también de lo que me dedico y tal. Entonces, yo le dije como, güey, qué pedo, o sea, yo me voy a ir a otro depo, o sea, tú te vas a querer venir o no para ver si buscamos un depa juntazo, yo busco otro y todo bien. Y afuera cuando me dijo como, güey, la neta sí, o sea, sí me gustaría tener mi espacio, o sea, también en el otro depo, en el mío, ella sentía que me estaba invadiendo. Entonces, y aparte, yo tengo un chingo de cosas, entonces como que tampoco hay mucho espacio para que ella pudiera tener realmente su espacio. Y siento que ahorita, güey, que ella ya tiene su espacio, o sea, como que ya es un espacio de las dos compartido, ya no siente ella que estoy invadiendo algo ni nada, siento que todo ha fluido súper chingón, o sea, no es como tanto pedo, pero yo la neta sí lo hablé con ella, como, güey, no es tanto pedo como la gente quiere hacerlo, sonar, pues. O sea, siento que es eso, como quitarle el peso a lo que muchas veces le damos, que no es tanto brete, güey, y la neta es un nomás por la pinche heteronormatividad, güey, la neta. Y también de, ¿las cosas tienen que ser así? O si no, no. Ajá, o, ¿cómo? Antes de casarse, güey, yo no puedo creer que te había hiciste eso, pero. Yo tampoco puedo creer eso. O sea, a mí se ve, es que fuerte, güey, que neta nunca hayas vivido con una persona. Y que sea sorpresa. Todo sorpresa, y aparte ya más, o sea, no más radísimo, siempre te puedes divorciar, güey, pero sí sabemos que es un proceso más complicado el divorciarte, güey, conlleva más cosas, o sea, te pesa más emocionalmente, no sé. Entonces siento que. No saber esos detallitos que sí son importantes. Sí son importantes. Como, por ejemplo, estupideces, y eso suena bien, es lo que todo el mundo dice, pero es como, güey, si no sabes si deja la toalla tirada cuando se baña, no. Y, o sea, deja tú eso, güey, no sé, como cosas que, ay, güey, no sé, como ciertas cositas, ciertas cosas que hacen de que en cuanto se despiertan, o el cómo actúan a ciertas cosas de estrés o cosas así, o cómo solucionan problemas. Por ejemplo, para mí eso ha sido como súper importante. Eso está cañón, claro. Sabes de que, a ver, se fue el internet, ahorita que se fue el pinche internet de mi casa, estoy enojada. Pero bueno, no hay internet, es como, güey, hablas tú, hablo yo, o sea, como ese tipo de cosas. Siento que a veces también está chilo como tener un compañero que también te va a ayudar a solucionar las cosas, güey, no que todo recae en equipo. Claro. Yo siento que está bien, pero siento que también es complicado para muchas personas, pero no es tanto pedo. Oye, en otros temas, creo que esta amistad se la tenemos que agradecer a alguien. Justin Bieber. ¿No esperabas eso? No. Güey. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Pero ¿por qué Justin Bieber específicamente? Pues porque si no, no hubieras empezado en redes. Ah, güey. Ah, no, se te fuiste. No lo puedo creer. Claro que sí, esto empezó, solo tenemos que agradecer específicamente a Justin Bieber. Súper sí, güey. ¿Cómo estuvo? Porque, ¿qué tan fan eras, güey? Güey, era su fan. ¿Qué esperabas tú de él? Güey, es que, de verdad. ¿Qué soñabas? Que fuera mi novio, güey. Que fuera mi novio, el amor de mi vida. O sea, neta, yo siento que yo con Justin Bieber, o sea, a ver, nunca fui como tan fan así porque soy bien mala haciendo fan, o sea, de verdad, yo siento que el ser fan conlleva, tengo amigas, yo como realmente fans. A ver, ¿cuál es tu top 3 así de, igual, que compartan lugares adolescencia y adultez, pero si tu top 3, ¿qué dices, güey? Estas son las personas por las que me pongo bien loquita. Es que ahí te va. O sea, sí me pongo bien loquita, pero, bueno, te voy a decir mis top 3. Yo creo que The 1975, que es como la banda completa, pero Mati Healy, me mama. En su depa todo el día está eso. Todo el día está eso, güey. Mi celular, mi fondo de celular es él. O sea, tengo un cuadro en mi casa de Mati Healy, lo amo, güey. Mati Healy, Bad Bunny, güey. Nadate, yo amo Bad Bunny. Toca soportar. Lo amo. Y no voy a entrar a discusiones, no me importa. No me importa, no me importa. Y... ¿Qué otro? No sé, güey, siento que no tengo más. Pero y Justin Bieber, ¿qué te causaba? Yo sé, pero ya no. Pero, ya no, ya no. Pero, por ejemplo, es que ahí te vas, que es la historia que te voy a contar. O sea, yo estuve a ver... Güey, les estoy hablando cuando yo tenía 14 años, ¿ok? 13, 14, 15. Creo que en 15 fue donde ya paré. Pero, güey, o sea, yo siento que el ser fan conlleva un chingo a cosas. Y yo, por ejemplo, tengo amigas que son muy fans, muy fans. O sea, fans de verdad de que, güey, saben, o sea, conocen a todo el crew, güey, saben dónde van a estar, en qué hora van a llegar, en qué avión, en qué hotel. Güey, yo soy cero de esos. O sea, de verdad, siento que el ser fan conlleva un chingo que yo no soy... Es una gran responsabilidad. Sí, güey. O sea, yo no soy, ni lo hago, ni sé cómo y no. Entonces, como que, güey, yo cuando empecé a ser súper fan de Justin Bieber, yo vivía en Utah, güey. Entonces, pues, obviamente también yo tenía un poco más acceso porque estaba en Estados Unidos. O sea, como que, güey, el vato, no sé. Entonces, güey, yo como que, de verdad, yo veía entrevistas, veía todo y neta, güey, de verdad, generalmente me ponía triste, güey, porque nunca lo iba a conocer. O sea, era como, güey, no mames que nunca voy a conocer a este vato porque, neta, me muero de amor. O sea, de verdad, me ponía muy mal, güey. Y luego dije, güey, qué necesidad. Yo, o sea, le tuiteaba por eso, o sea, rey Héctor. O sea, pero tú te enamoraste de Justin Bieber por una canción, por un video, toda su esencia. Toda su esencia y todo y fue cuando salió la película Never Say Never, güey. O sea, a mí ya me gustaba y todo, pero vi la película y yo me enamoré porque ayer era cuando Justin Bieber era, no había hecho nada malo, ¿sabes? O sea, todo estaba bien. Era chiquito. Estaba chiquito. Un chingo, mi niño viene desde abajo. O sea, neta, yo estaba, pero neta, luego yo dije, güey, o sea, de verdad, me ponía muy malo. O sea, güey, yo he dejado de ver cosas de él porque neta, me traumaba. Era como, güey, neta, nunca lo voy a conocer, nunca, nunca lo voy a saludar, nunca voy a estar cerca de él. O sea, güey, eso no va a pasar. Entonces, como que dije, güey, neta, qué necesidad de andar yo sufriendo y siendo fan, güey. Y así lo superaste con eso. Con eso, güey. Ese fue tu proceso. Ese fue mi proceso. Que dije, güey, neta, no me voy a hacer daño a mí misma. ¿Por qué, güey? Qué necesidad. Y te rendiste. Me rendí. Porque le tuiteaba diario cien veces, cabrón. Ah, ok. A ver, ¿cómo está eso? Güey, yo me hice Twitter para tuitearle al hombre. O sea, yo me hice Twitter porque yo sabía que en Twitter estaban todos los artistas, ¿no? Y el papá. Yo siempre digo eso. Porque, ah, sí. El papá también está en Twitter. Exacto. Entonces, güey, yo todo lo entiendo. ¿Qué le ponías? No, no me acuerdo. De que no brisme. Todo el mundo decía que no brisme, no brisme. Porque es que en ese momento era cuando yo sí me hubiera se metía mucho a Twitter y sí contestaba un chingo de cosas. O sea, yo tengo amigas que la siguen. O sea, él sigue a mis amigas. O sea, tengo dos amigas que él la sigue en Twitter. Entonces, como que era en ese momento donde él realmente sí estaba ahí, güey. O sea, te estoy hablando, neta, 2012, güey. 2011. 2011. Sí, 2011, 2012. Entonces, güey, él neta sí estaba ahí todo el tiempo. Entonces, pues, güey, yo decía. O sea, yo empezaba a tuitear cuando él empezaba a tuitear porque él tuiteaba o sea, estaba sentada así que es mi momento. Era tu hora. Era mi momento y copié y pegaba. Ah, bueno. No, era como que nada. Va a costar la copiar y pegarle. Güey, qué horror. Claro que te tenía en spam, ya. Claro, güey. O sea, yo creo que le salía en las primeras diez. Ay, no, yo creo que sí. Es que yo creo que éramos todas. Toda la nación. Todas las believers. Ya te lo decí, güey. Y ahora que tú estás que te dedicas al mundo de la farándula. Te denotas, dice. ¿Cuándo? ¿Cuándo dijiste o cómo notaste que se abrió una puerta y dijiste, güey, me voy a dedicar a este pedo? No sé. Siento que, así como el me voy a dedicar, yo siento que fue hasta que me vine a vivir a México. O sea, tipo 2015. Neta. Sí, o sea, como que, güey, es que, neta, me da muchas risas. Es que, neta, como la gente hemos cambiado. Quitando todo, obviamente, de todas las regas que vivíamos en Twitter y tal, güey. Neta, yo, genuinamente, yo decía, güey, yo nunca me voy a vender. O sea, pinches 22. ¿Te acuerdas cuando era que se usaba a hacer trending topics? O sea, que los tuiteros hacían trending topics que se vendían a marcas, pues. Sí, claro. Güey, yo me acuerdo que dice, pinches 22, yo jamás me voy a vender. Era súper, es una de las cosas que me rompió el corazón. ¡Claro! Que yo estaba feliz de tener chamba, por fin tener trabajo de lo que me gusta. Sí. Y ver un comentario que decía, te vendiste, te voy a dejar de seguir. Y yo, ¿pero qué querías que hiciera gratis para siempre todo? Sí. Necesito dinero para comprar una cámara, vato. Sí. Estaba bien cañón ese choque. Siento que ahorita ya lo entienden más y todavía a veces se cagan, pero ya ahorita es como... Pero en ese momento yo sí me acuerdo que... Yo decía, güey, yo jamás me voy a vender. Y luego ya, obviamente, fue como... Yo tenía el caso, pinche vieja frita. Y bueno, ya cuando me vine a mí para acá, para México, ahí fue cuando yo ya... O sea, cuando ya me empecé, o sea, en el 2015 ya existía, ya había muchas campañas, güey, ya había gente que se dedicaba 100% a este pedo. Aparte, él no es solo de que te vendiste. O sea, es de que, güey, estoy colaborando con algo que me mama y que uso que está emocionante. Exacto. Que siento que... A ver, siento que esa era la diferencia de los tuiteros. O sea, como que los tuiteros eran nomás de que me estoy vendiendo. O sea, pero los tuiteros eran nomás... O sea, era puro trañito, pic, ta, ta, ta. Pero tipo, de los youtubers, que los youtubers eran como los que ya hacían campañas de que bien con marcas que les gustaban y tal, siento que esa era como la diferencia principal. Pero yo siento que cuando me vine a ir para acá fue cuando yo ya vi este gap de güey. O sea, sí quiero echarle ganas bien cabrón para neta crecer en redes y crecer en todo y que neta me busquen marcas que quiero y bla, 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 bla y dedicarme a esto. ¿Y te acuerdas así de un momento en específico? Sí. No tiene que ser el momento. Ah, bueno. Sí me acuerdo. Ok, ¿cuál es? Sí, acuérdate, el momento. Fue cuando... Yo creo que una vez que... Pero puedo decir marcas y todo. Sí, claro. Cuando fuimos... Que patrocinen. No, fue cuando hice una campaña con Bot Light, güey, que era una campaña que estuvo Marcela, también Marcela Moss. Estaba La Galaxia, güey. ¡Vámonos! Estaba... Fuera de este mundo. Samuel F. Matt, güey, que de hecho por eso me verificaron en Twitter. Ok. Samuel F. Matt y así ya se cuenta que era de unas... O sea, se trataba, güey, de que todo... O sea, hacían videos de que cada uno, güey, eran como que competencias entre nosotros mismos y la gente votaba. O sea, la gente tenía que tuitear, güey, y ya se cuenta que te ibas a ir a diferentes festivales. Unos se iban a Tomorrowland, unos se iban a no sé dónde. Ajá. Eran como diferentes festivales en los Estados Unidos, pero eran muchos en los Estados Unidos y Tomorrowland que en Europa. Ok. Creo. Estoy casi segura que eran esos, pero eran como diferentes festivales y yo me acuerdo que ahí, o sea, esa campaña fue como que no tenía tantos seguidores, güey, o sea, pero fue como que una de las campañas donde yo dije que ah, no mames, o sea, es este pedo, o sea, porque era... O sea, yo estaba también, pues, obviamente con otros creadores grandes. También que La Galaxia en ese momento era como súper grande. Claro. Marcela Moss también era súper grande. Y, güey, pues, fue cuando nos ver... O sea, todos los campañanos verificaron, güey. Ah, también estaba Jacobo, Jacobo Wong. Es que no se te hace cabrón. Yo nunca me la creo que nos dedicamos a eso. Yo tampoco. O sea, yo de que a veces, no siempre, una vez al año, una vez al año me meto y yo de que ay, tengo el contacto de... Y aquí, ¿sabes? De que no... Ni le hablo. Sí, 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 ni le voy a hablar nunca, pero sí. Pero es de que no puedo creer esto, que somos colegas. Oye, que, güey, estamos tan cerca a una persona, güey. O sea, eso a mí sí me impacta. Como de que... Muy cerca de Bad Bunny estás. Súper cerca. Estoy súper cerca de Bad Bunny. O sea, de Bad Bunny estoy natada yo creo que a dos personas. Se me hace un chingo. O a lo mejor una. O una, güey. Sí, o sea, de verdad, eso sí se me hace bien cabrón, que es como, güey, no quiere decir que por eso la voy a conocer ya mañana, ¿no? Pero sí se me hace muy cabrón. O sea, es como... Veo gente como que luego, luego se la cree. Sí, sí. Y está padre ser seguro, pero siento que luego, luego creértela te hace que no lo disfrutes tanto. Sí. Y no es que sea inseguro, simplemente que cada cosa que pasa es de que, güey, no puedo creerlo. Está súper chingón que te rompa la cabeza, ¿no? Sí. Y digo, tú sabes, tú que has viajado conmigo sabes que yo de qué me emociono porque un perrito no. Si el perrito no es tan hijo, yo ya estoy feliz. O sea... De verdad, Héctor genuinamente tiene un trauma con los perros. Entonces, a mí me hacen feliz cosas muy pequeñas. Sí, a mí también algunas. Pero, ¿qué te rompa la cabeza esas? A mí eso es mamá. Y luego, por ejemplo, siento que tal vez nosotros nos fuimos a sentir más identificados con eso, que fue como muy paulatino el pedo de, de güey, o sea, no vamos a ti, te tocó todavía que la gente se reía a los youtubers, ¿sabes? O sea, que era como, güey, o sea... Ajá, de que qué oso que está hablando solo. Ajá. Entonces, siento que a mí sí se me hace muy chilo como que me dio mucho tiempo de asimilar qué era lo que estaba pasando y siento que ahora, bueno, estoy generalizando, pero como que a estas nuevas generaciones, tiktokers y así, güey, como que hay muchas personas que les llegó tan rápido la fama que no tuvieron tiempo como de anal... de, de, como procesarlo y tampoco de disfrutarlo, güey, o sea, como que, no sé. Y es que también está cañón esta gente que ya crece en redes, que no se alcanzaron a conocer. Sí. Digo, no sé, siento que cuando yo estaba creciendo no me tocó que todos expusiéramos toda nuestra vida todavía. Exacto. Entonces era que un videíto a la semana, todo el resto de la semana soy yo en mi vida. Sí. Pero ahora es de que todo está en la cámara, no alcanzas a separar tanto tu yo de tu yo. Sí, sí, sí. Bueno, eso, por ejemplo, yo lo veo en terapia porque yo también como empecé en redes desde que también muy chiquita igual. Como que yo también siento que en un momento, y eso que yo tampoco exponía todo, o sea, era nada más de que yo existiendo en el mundo del internet, pero no que toda mi vida estuviera expuesta y nunca ha sido así, tampoco, y la verdad es que no quisiera que fuera, pero sí definitivamente antes compartía muchísimo menos de lo que compartíamos hoy porque, por ejemplo, no había stories, güey, ¿sabes? Sí, eso está cañón. Sí, es una presión bien grande. Bueno, no sé, yo batallo mucho para decir, mi día lo voy a hacer interesante para subirlo. Es de que... Yo antes lo hacía muy bien, pero a veces siento que ya no, por ejemplo, güey, ayer, que ahorita les digo que neta no tengo internet, güey, y quise en mi casa, güey, los pinches cables de la privada frutica, los rompieron, no sé qué hicieron con ellos, güey. El punto es que tienen que ir a ponerlos y no tengo internet, güey, y neta el internet de mi celular también andaba valiendo. Entonces, güey, yo la neta hace internet porque, güey, la neta el internet es cierto que se volvió un lugar súper inseguro, al menos para mí. Entonces, dejé de compartir tanto, güey, que ya lo sabes. Y... Eh... De que, güey, empecé como a mitotear yo de que, güey, no mames, se me fue el internet, o sea, güey, contando porque a veces sí cuento cosas, güey, contando como que se me fue el internet, no sé qué. Y, güey, la gente, o sea, creó un chingo de interacción, güey, porque la gente empezó como a contestar mucho. Y hubo personas que, no tantas, pero yo compartí una respuesta de una persona en específico que me contestó como de que, güey, ya, o sea, que deja de quejarte de que neta no te va a pasar nada si lo tienes internet un día, no sé qué. Y es como, güey, o sea, no estás entendiendo el punto, güey, o sea, me puedo quejar si me das una puta gana quejarme, o sea, ¿quién tiene que me queje? O sea, estoy compartiendo algo, güey, que... ¿Tú te estás quejando de que me estoy quejando? ¿Cómo la ves? Exacto. Entonces, como que estaba hablando de eso y luego dije, les puse que, güey, neta, por eso la gente nos privamos de compartir cosas, güey, porque luego son esos comentarios que, qué chingado, o sea, no te afecten absolutamente nada y no estoy diciendo nada, o sea, no estoy oyendo, me estoy muriendo, neta, no, o sea, es como, güey, y aparte le dije, y aparte, güey, o sea, uno, en internet sí es mi trabajo y dos, es como si a una persona que hace home office, güey, se le, güey, neta, le contan en internet qué puta guía va a tener que irme a una Starbucks a trabajar, ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, obviamente te metías a molestar y le dije, güey, no quiero decir que no me solucioné. te estoy escuchando en 2X. Es que me enojé, güey, neta. Es que, güey, no quiere decir que no solucioné mi problema, pero obviamente tengo todo el derecho de enojarme, güey, cuando un servicio que yo contraté que estoy pagando no está bien, ¿sabes? O sea, y ya, no dices ni siquiera o sea, subí una story diciendo eso, güey, y la gente atacada. Entonces, creo que también, creo que también por eso decidí borrar Twitter, porque yo solo lo usaba para quejarme. Yo también. O sea, en el sentido de ahí era una señora siempre de que gritando en el stand del aeropuerto de que ¿Dónde están mis maletas? A todas las marcas. Sí. Y ahora que todo el mundo se quiere dedicar a las redes y la farándula, imagínate que tú eres maestra de una clase. ¿Cuál sería la primera lección que les darías a la gente que se quiere dedicar a eso? Yo creo que cuida tu intimidad. Creo que eso, güey. Como cuidar mucho tu vida personal y como tu espacio y tu entorno personal. Creo que eso, el también saber, güey, que todos los comentarios y todo lo que digas lo puede repercutir en tu vida, güey. O sea, independientemente a corto o largo plazo. siento que eso es súper importante como el tener responsabilidad por lo que decimos, que siento que antes, güey, en nuestros tiempos, como también la sociedad era una sociedad completamente diferente, no teníamos tanta responsabilidad de lo que hablábamos. y siento que ahora sí un poco. O sea, tampoco quiere decir y siento que eso también a mí me molesta mucho. Como que nos dan muchísimo peso a nosotros, que es como, güey, somos unas personas también, somos pendejos hablando en internet igual, güey. O sea, no te estoy diciendo que yo soy esta figura que va a decir lo que está bien y lo que está mal. Claro. Definitivamente sí, güey, lo que hacemos puede impactar un poco más que lo que hace tal vez una persona que no está tan expuesta a nosotros. Está cañón como... Pero yo no, güey, yo no, o sea, no me tomes a mí como un modelo a seguir de lo que está bien y lo que está mal, güey. La neta, no. Por favor. Y además como que vamos madurando, o sea, yo obviamente he visto una evolución tanto en mi persona como en mi contenido, pero antes sí veo videos de antes que, güey, de que ese le fue, a ese video le fue súper bien porque decía pura p***a. Éramos culeros. Pues, era, no sé, que decía pura p***a y sí decía de que, sí le decía a los papás de que por qué dejan ver eso cuando se acerca un niñito pedirme una foto y yo de que, güey, no me acuerdo de un solo contenido, eso era antes, ahora siento que hago contenido para cualquiera. Sí, eres más friendly. Sí, claro. Güey, voy a las jugueterías, al supermercado, te llego, claro. No es lo mejor vez. Pero, pero en ese tiempo sí decía de que, ¿por qué lo dejan verlo? O sea, el niño no puede moverle a la compu solo, está chiquito, no sabe, está chiquito, no sabe, ¿cómo está viendo eso? ¿Cómo puede? Sí, yo también. Siento que yo creo que eso, ¿tú qué consejo darías? ¿Yo? Sí. A ver, aquí ya se cambiaron los papeles. Creo que está, creo que es súper importante tratar de descubrir, no solo si te dedicas a redes, también antes de estar en una relación, antes de tomar decisiones muy grandes, trabajar en quién eres tú cuando no te están viendo, cuando no te está viendo nadie. porque luego hay gente que parece que ya está entrenada para solo sonreír cuando está prendida una cámara. Entonces, yo creo que es como encargarte de saber qué te hace feliz a ti y no solo estar mostrando una versión de ti. Te dediques a lo que te dediques, o sea, no solamente si te dedicas al como a mostrar tu día a día, porque puedes crear contenido que sea de ficción y todo, pero que te preocupes por saber quién eres y qué te hace realmente feliz antes de darle ese peso a otras personas, a lo que te dedicas, a los resultados de las cosas que hagas. Sí, creo que eso yo también. Y creo que también otra cosa, como esto sí específicamente si te quieres dedicar a redes, como es lo que me hace mucho y lo que yo siempre digo, es que es como, güey, comparte cosas que te gustan a ti y que a ti te gustaría ver, ¿saben? O sea, como que no sea tanto un pedo de quiero, o sea, ¿qué es lo que se va a hacer más? Mira, ¿a lo que es lo que la gente quiere ver? No, güey, o sea, deja tú la gente porque aparte ni siquiera sabes si cuando empiezas alguien te va a ver, ¿sabes? O como que hazlo, comparte algo que realmente tú tienes ganas de compartir, de enseñar, de explicar, creo que eso a veces es lo que, es a veces complicado, no sé, a mí. Creo que sabes que también es súper importante que busques no estar solo. Si te vas a dedicar a esto, puede ser muy, muy solitario y está bien chido tener amigos que podemos mitotear de, güey, me llegó esta campaña o estoy trabajando con no sé quién o no sé quién me invitó a esto o oye, ¿qué debería de ser esto? ¿qué opinas? Pelotear, pelotear. Creo que es súper importante de tener personas cercanas que se dediquen a lo que tú te dedicas. Y más cuando vas empezando, o sea, aunque todos vayan empezando, creo que por ejemplo, y no sé, tú me desmentirás, pero creo que también cuando nosotros empezamos que todavía no había como esta industria tan grande como la hay ahorita, como que nosotros mismos, o sea, entre las comunidades éramos los que decíamos o los que poníamos como de que, güey, ¿cuánto estás cobrando tú? ¿Cuánto estás cobrando yo? O sea, ¿cómo lo estamos haciendo? Blah, o sea, y aparte también, al inicio nos tocó que sabíamos más nosotros que la raza que nos andaba contratando. Sí, total. Y era de que, pues, ¿cómo le hacemos? sí, exacto. Entonces siento que eso está chilo como tener colegas, o sea, como no ser egoísta con lo que sabemos, o sea, siento que eso a mí no funcionó mucho cuando yo empecé igual y ahorita, por ejemplo, que tengo la agencia y que ahora como que yo considero que soy una persona que le sea el pedo del internet, creo que antes de yo tener esto, el hecho de tener, de ayudar como a mis amigos y así es algo que siento que ha sido súper gratificante y es lo que hace que la comunidad y que todo, como la industria vaya en influencer marketing se esté estandarizando, dices tú, y siento que eso también está chilo, o sea, como no ser envidiositos. Y también, aparte de no ser envidiositos, no dejar de lado tu vida antes del internet, o sea, como mantener esas amistades de toda la vida y no solo de que ahora solo soy amigo de gente. De la vida real, dices tú, así les llamo yo. Así les digo, está mal. No güey, yo siento que lo está mal, a ver, gente en casita, ustedes díganos. Yo siento que no, o sea, es como la verdad yo lo he diferenciado como amigos de la vida real, amigos de, no es que por ejemplo, Héctor, Héctor, que es mi amigo de internet, claro que es mi amigo de la vida real, o sea, tengo muchos conocidos, tenemos muchos conocidos en internet, pero no todos son mis amigos de que, o sea, de que güey, yo a Héctor le puedo contar cosas de mi familia, de mi vida personal, o sea, cosas como importantes para mí que no le contaría a todos mis amigos que conocí en internet, pero sí es diferente de donde te conocí, o sea, te conocí en internet y con él también, así como puedo hablar de mi vida personal, puedo hablar de nuestro trabajo, justo. Es que eso está bien padre. Ay güey, sí, qué gusto, gracias por estar. ¿Por qué antes? Y lloramos. Pero sí, güey, qué difícil. Oye, y un consejo sobre el amor. Yo siento que no te prives de sentir, güey, eso creo que es como el consejo que yo traigo ahorita como más atente y como el modo de vida que tengo más atente, el no privarte de sentir y no querer andar mostrando indiferencias, o sea güey, la indiferencia está bien culera, o sea, nadie, no, la indiferencia no está chilo, entonces güey, si te gusta a alguien, si tienes algo por alguien, güey, demuéstralo y hácelo saber, o sea, como no privarte de sentir o por el que dirán, por el ay, es que no quieren, siento que eso güey, como solamente fluye. Y que lo que tú pones no esperar lo mismo exactamente, ¿no? Pero no por eso no lo vas a poner ahí. Exacto, ponerlo a otro y puede que también que si te van a dar lo mismo y si no güey, si te estás dando algo que tú no quieres, pues estás en todo tu derecho de no recibirlo y decir como güey, la neta, no, ya no quiero esto güey, quiero otra cosa y busco otra persona que tal vez me lo pueda dar. Muy bien. Tú, un consejo sobre el amor. Espérate, es que así no funciona. Ellos también quieren saber, tal vez quieren saber qué consejo sobre el amor, diría Héctor. Ya sé, pero eso va a ser en mi capítulo. Ay, sí, tú te invitándote a ti mismo. O sea, a ver, creo que un consejo del amor es ver al amor como lo que es y no confundir otras cosas. No confundir el amor porque queremos que eso sea. Que alguien nos da migajas y lo confundimos en amor porque queremos que sea amor. Alguien no nos trata como queremos y lo confundimos con amor porque quisiéramos que fuera amor. Y también saber reconocerlo cuando nos lo están dando porque a veces estamos persiguiendo a la persona que nos está dando migajas y no volteamos a ver a quién nos está dando amor realmente. ¿Te gustó? Gracias Héctor. No nos lo quería dar, Héctor. Yo lo hice por ustedes. Ahora dame un consejo de dinero. Ahorra, wey. Yo creo que sí sé que el ahorrar puede ser un consejo súper privilegiado, wey. Definitivamente. O sea, don't get me wrong, pero si tienes la posibilidad de ahorrar aunque sea una pequeña cantidad de tu sueldo o, wey, si en lugar de gastártelo en cosas que tal vez no necesitas o cosas que, wey, que no vienen al caso. O sea, si te puedes comp... Es igual que comparte dos pares de telés y te compras uno, por ejemplo, un decir. Yo siento que ahorrar, wey, siento que ahorrar es como una de las herramientas que también te puede dar más paz. O sea, porque desafortunadamente el pedo económico, wey, es algo que nos quita la paz a muchas personas. Entonces creo que cuando tienes ahorros puedes sentir como que tienes un colchón y creo... Yo creo que eso, wey, y organizarte, o sea, pues creo que el ahorrar va como de la mano con organizarte. Y así tienes la posibilidad como si ya, wey, eres una persona que ya trabaja, tiene ahorros y tal, wey, invierte, invierte, invierte. Y creo que eso, o sea, no dejas el dinero en el banco solamente que se quede ahí. Y creo que... Sí, creo que eso. Y no más. Creo que del dinero específicamente eso. El otro día también, no sé si esto vaya mal con el dinero, pero como que estábamos platicando de que también muchas veces las personas cuidamos tanto el dinero, wey, y nos privamos también de vivir, wey. O sea, como que no salimos de vacaciones, no compramos un lugar que nos gusta, no nos compramos cosas que nos gustan porque es como, wey, no porque tengo que ahorrar, no porque tengo que ahorrar, es como, wey, ¿y en qué momento entonces vas a gastarte este dinero que estás ahorrando? Entonces también hay que tener como un balance de sí, aprender cómo disfrutar estos momentos y si tienes la posibilidad de darte estos gustitos y no tener como nada más esta presión de tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, ¿para qué? Porque la vida se va. Porque si no tienes una meta para todo ese ahorro, te estás privando de un chorro de cosas que tal vez después no las vas a poder hacer. Exacto. O no exista, no lo sé. O te vas a arrepentir, no sé, yo he visto mucho esto de que personas que cuentan esta historia de que me ahorré 100 dólares y no fui a este concierto y esa banda ya se separó. Sí. Y es como, a veces no pensamos tanto en nuestro yo del futuro, no sé, yo pienso en el Héctor del pasado que no sabía qué pedo, que se privó de muchas cosas por no creer en el Héctor del presente o del futuro que sabía que lo iba a poder manejar. Claro. Entonces, a veces creo que sí conviene, esto lo digo desde el privilegio obviamente, pero conviene creer en nuestro yo del futuro que va a poder manejar un poquito una inversión o un gustito. Sí. Y por último, el ya estoy harto. Es un momento en el que nos quejamos de algo que estemos hartos. Me encanta. Ay, no, mi momento favorito. Muy claro. Ya estoy harto de los juguetes coleccionables que necesitas comprar cinco para armar un pelado. O sea, qué tal si a mí no me gusta el que trae la pata derecha si yo nada más quiero tener al que formas y a los otros tres cabrones. ¿Qué tal si no quiero el Power Ranger amarillo? ¿Pero cuál es ese? ¿Nunca has visto esas figuras de acción? A ver, hay unas figuras de acción que son cinco. Ok. Uno trae un brazo, el otro trae un brazo, el otro trae otro brazo, una pierna, otra pierna y el otro la cabeza. Y tienes que comprar todos para formar el otro. Ay, no. Al otro amigo. Ok. Ya estoy harto de que quieran que compren toda la colección para tener uno. No se vale. Ya estoy harto. Piensen en mi economía. Con tres Power Rangers o tres superhéroes de Marvel el armo para ganarle al malo. No necesito toda la colección. Ya estoy harta de que llevo 27 años de mi vida, güey, donde me dicen que hablo muy rápido. Ya sé, güey, ya sé. Todos los días me escucho y ya sé que hablo muy rápido y ni modo, güey, toca soportar. Estoy harta. Porque en este video obviamente van a poner eso. Estoy harta. Ya. Sí. Tampoco tenías que decir. ¿Qué más? Les digo algo indivertido. ¿Qué? A veces escucho tus audios viejos en doble de velocidad. ¿Por qué? Para ver si entiendo algo. ¿Qué tal se conozco a Avila? ¿Y las entiendes o no? Es que a veces cuando te escucho parece que le piqué y no le piqué. ¿Y las entiendes o no? No, de que una palabra. Ay, no, Héctor. O sea, puedo identificar de que estaba enojada en este momento. Y está feliz. Aparte, cuando me enojo ya se dieron cuenta que hablo más rápido. Se acelera. O cuando me emociono. Pero está bien divertido. A mí me encanta. Obviamente, ¿no? Y si te dejo de entender, te detengo. Sí. Aparte, según yo, sí se me entiende. Solamente hay que poner atención. O sea, también. Claro. Escuchar este podcast y luego también estar haciendo miles de otras cosas no va a poder. O sea, que poner atención. Enfocarnos. Yo creo que eso. Y bueno, ese fue el capítulo de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Ay, Ocho.